Buen día, ingeniero y todas las personas que estén viendo este video. En esta oportunidad, el grupo 4 del curso de programación de obras vamos a presentar nuestro trabajo titulado Implementación del sistema Last Planner System para la mejora de la eficiencia en la ejecución de la institución educativa pública número 3863, mixto, público, del Centro Poblado Mozo Bamba, Lamar, Ayacucho, 123. Bueno, los integrantes de este grupo somos el estudiante Ator Pico López Joel, Ayala Vázquez Fabio, Barcelona Barro Emerson, Curo Palomino Yuliza, García Barrientos Rossi, Gutiérrez Inga Roger y Jalio Ayuto Miguelán. Bueno, vamos a empezar con la presentación del trabajo. Vamos a empezar por la descripción del problema, ¿no? ¿Por qué hemos elegido esta situación y por qué esta metodología? Como sabemos, en las últimas décadas, el rubro de la infraestructura, la construcción ha tenido mucho desarrollo a nivel mundial. Incluso tomándose este rubro como un ítem de calificación del nivel de desarrollo de cada país, ¿no? Los países que tienen mayor infraestructura, mejores tecnologías en infraestructura son los más desarrollados y algo. Sin embargo, a pesar de esta crecida en este rubro, en el país no se han desarrollado muchas metodologías para mejorar la eficiencia en la construcción y en los tiempos de ejecución de estos, ¿no? Sin embargo, otros países, a medida que han desarrollado en la construcción, también han desarrollado metodologías para mejorar en estos aspectos. Y como sabemos, actualmente en el país se están ejecutando muchos proyectos de manera descentralizada, no solo en la capital. Y es por eso que en la región de Ayacucho también se vienen desarrollando muchos proyectos, ya sean por administración directa o por contrata, en el cual se ha evidenciado que hay deficiencias, ¿no?, en cuanto al cumplimiento de los plazos de programación, ya sea a nivel de expediente y también en la ejecución de las obras, ¿no? Y es por ello que nosotros presentamos esta metodología como una alternativa para mejorar o solo evaluar cómo funciona esto en la vida real, ¿no? Y si es que funciona realmente como el objetivo del sistema, entonces recomendarlo para su uso en los futuros proyectos o en los que se están ejecutando actualmente. Siguiente tema. Bueno, en cuanto a la delimitación del trabajo, tenemos la delimitación temporal y tanto espacial, ¿no? En la temporal, pues, nos limitamos a desarrollar este trabajo en el lapso que dura el semestre, ¿no?, que son del mes de junio hasta el mes de septiembre, que finaliza el semestre. A la delimitación espacial, como había mencionado anteriormente, el proyecto que estamos eligiendo para la evaluación es la construcción de la institución pública primaria de Mozobamba, del centro poblado Mozobamba, que se ubica en el distrito de Santa Rosa, provincia de La Mar, en la región de Ayacucho. En cuanto a la temática y la unidad de análisis, la temática de la investigación es la implementación del sistema LAS Planner como una metodología de gestión de proyectos y de planificación. Y la unidad de análisis va a ser, como les mencionaba, la ejecución del proyecto de la institución primaria pública Mozobamba. Siguiente. La formulación del problema. Como problema principal o el problema general, tenemos la siguiente, ¿no? ¿En qué medida la implementación del sistema LAS Planner influye en la mejora de la eficiencia durante la ejecución del proyecto de la institución educativa pública número 3863, mixta pública Mozobamba, La Mar, Ayacucho, 233? En cuanto a nuestros problemas específicos, tenemos los siguientes. El primero, ¿en qué medida influye la implementación del sistema LAS Planner en la correcta planificación de los trabajos durante la ejecución del proyecto de la institución pública número 3863, mixta Mozobamba, La Mar, Ayacucho, 233? La siguiente sería, ¿en qué medida influye la implementación del sistema LAS Planner en la correcta programación de los trabajos durante la ejecución del proyecto? El tercero, ¿en qué medida influye la implementación del sistema LAS Planner en la correcta programación y en la correcta cumplimiento de las tareas durante la ejecución del proyecto, ¿no? Y como último problema específico, tenemos la siguiente, ¿qué dificultades se presentan en la implementación del sistema LAS Planner durante la ejecución de la institución educativa pública número 3863 del Centro de la Mozobamba? Estas van a ser las preguntas a las que vamos a responder durante la ejecución de este trabajo, ¿no? Bueno, dentro de la justificación tenemos en varios rubros, ¿no? Una de ellas en cuanto a la conveniencia, pues, este trabajo de investigación sirve para planificar, programar y controlarlo de manera eficiente las actividades que ocurren en las obras de edificaciones públicas y más que nada para subsanar los errores, las dificultades que haya y luego proponerlo a futuro como una opción para aplicarlo en campo y puedan lograrse los tiempos que están previstos a nivel de expediente incluso, ¿no? En su justificación, en cuanto a la relevancia social, la investigación brinda un método alternativo de planificación, programación y control de obras en edificaciones. De esta manera se busca beneficiar tanto a la población como a la entidad ejecutora del proyecto. Esto se debe básicamente porque si hay retrasos y todo, directamente afecta a la población beneficiaria, ¿no? Porque el proyecto no se va a entregar a tiempo y no van a beneficiarse de ese proyecto desde el tiempo que está establecido. Y si hay retrasos y todo, es como que están ampliando el tiempo y se retrasa también el beneficio que ellos tienen directamente, ¿no? O el inicio en el que ellos van a aprovechar esa infraestructura que se está construyendo. En este caso sería a nivel educativo, ¿no? Entonces, los alumnos estarían tardando más en retomar a su nueva infraestructura, se podría decir. Implicancias prácticas. El presente trabajo aporta nuevas técnicas y herramientas para la mejora en la planificación, programación y control de las obras durante la ejecución de proyectos, de edificaciones, ya sea de inversión pública y privada. Después de realizar ese trabajo, como les mencionaba, vamos a poder decir si realmente es eficiente o no. Entonces, a partir de ello, los futuros proyectos que se van a ejecutar pueden ver, ¿no? Pueden aplicar esta herramienta o no y sacarle provecho a esto para que haga una buena programación y también una buena ejecución cumpliendo los tiempos establecidos. Y en cuanto al valor teórico, esta investigación evalúa la eficiencia de la implementación del sistema LAS Planner como una metodología de planificación, programación y control de un proyecto de edificaciones. De esta manera, aporta conocimientos para la toma de decisiones en la selección de la metodología que se usará en obras similares, ya sean de inversión pública y privada. Siguiente. Bueno, los objetivos del presente trabajo, como objetivo general tenemos el siguiente. Determinar en qué medida influye la implementación del sistema LAS Planner durante la ejecución de la institución educativa pública número 36, donde tres mixtapos, Mozo Bamba, La Mara y Acucho. Y como los objetivos específicos, tenemos tres. Uno, determinar en qué medida incluye la implementación del sistema LAS Planner en la correcta planificación y programación de los trabajos durante la ejecución del proyecto, ya mencionado anteriormente. Dos, determinar en qué medida incluye la implementación del sistema LAS Planner en el cumplimiento de los plazos durante la ejecución del proyecto. Y por último, tenemos el siguiente objetivo. Determinar las dificultades que se presentan en la implementación del sistema LAS Planner durante la ejecución del proyecto. Siguiente. Le doy paso a mi compañero para que siga con la exposición. A ver, ingeniero, buenas noches. Compañeros en general, tengan también ustedes muy buenas noches. En esta ocasión voy a dar inicio con lo que es el marco teórico del sistema LAS Planner. Como en todo el trabajo de investigación, siempre va a haber antecedentes tanto internacionales como nacionales. Empezando por los antecedentes internacionales. Vamos a tomar como ejemplo dos trabajos. El primero, que es de taller, que en el 2019 llevó a cabo un estudio que se enfocó en analizar las técnicas y ventajas de aplicar el sistema LAS Planner en proyectos de construcción en la región de Gaza, ubicado en Palestina. Como resultado de la aplicación, se determinó tres beneficios primordiales. Una mejor comprensión del control del cronograma del proyecto, la potenciación de la cooperación y la confianza entre los miembros del equipo. Lo cual facilita al gerente, al dueño de la empresa, visualizar de manera más efectiva el programa de trabajo. Segundo, tenemos a Ben Catesan, que en el 2021 hizo un estudio, en su estudio titulado Experiencias de la Implementación del LAS Planner System en proyectos de construcción, presentó los beneficios y los factores de éxito, así como las barreras y desventajas del LAS Planner System, con la intención de promover su aplicación en la industria. Con lo que llegó a la conclusión de que el sistema LAS Planner permite la visualización del futuro y la transparencia de la planificación, la reducción del tiempo del proyecto, así como también el compromiso de la alta dirección y la capacitación de los participantes como principales beneficios. Siguiente. Pasando a los antecedentes nacionales, tenemos como ejemplo otros dos trabajos, el primero, que es del ingeniero Varías, en el 2021, llevó a cabo una investigación sobre la implementación del sistema LAS Planner para asegurar el cumplimiento de los plazos en la edificación de un hotel en Miraflores, en la ciudad de Lima. En esta, se determinó que el sistema del último planificador, como se conoce el sistema LAS Planner, contribuye de manera positiva a la ejecución exitosa de las tareas programadas, ofreciendo una mayor garantía en la realización de las actividades planificadas. Tomando como segundo ejemplo, tenemos a Rivera, que en el 2020 llevó a cabo un análisis sobre la aplicación del sistema LAS Planner para proyectos relacionados con excavaciones masivas y la construcción de muros pantalla. A través de este estudio, siguiendo los lineamientos del sistema LAS Planner, se llegó a la conclusión de que la implementación del sistema LAS Planner resulta en una mejora de la eficiencia laboral. Siguiente. A ver, acá a continuación tenemos lo que es el Lean Construction. ¿Qué es el Lean Construction? Esta filosofía surge en los años 50 en la empresa Toyota, teniendo un concepto básico dentro de la producción de dicha empresa, siendo estos la eliminación de listas y otros desperdicios, mediante pequeños conjuntos de producción. En el Lean Construction es el uso de la gestión de la producción dentro de la construcción, teniendo como objetivo principal minimizar las pérdidas. Siguiente. A continuación tenemos lo que son los principios Lean, que vienen a ser los objetivos del Lean Construction. Tenemos primero lo que es la identificación de valores, dos, tenemos el mapeo del flujo del valor, tres, hacer que el valor fluya, cuatro, el sistema pool, y por último lo que es buscar la perfección. Siguiente. Siguiente. Tenemos lo que es el modelo Lean. ¿Qué es el modelo Lean? Es un modelo de flujos que considera las inspecciones, transporte y esperas, teniendo como objetivo cuantificar las pérdidas para reducirlas y eliminar dichos tiempos que no contribuyen, conocidos como tiempos no contributorios, reduciendo los tiempos contributorios y de esta forma incrementando el tiempo productivo. Siguiente. De igual manera tenemos lo que es el modelo clásico, lo cual se usa comúnmente en la mayoría de proyectos de construcción. Este modelo se centra únicamente en conversiones sin tener en cuenta los flujos que ocurren dentro del proceso de transformación, como las esperas, movimientos, inspecciones, sin tener en cuenta la dificultad de encontrar todos estos que continúen con el marco teórico. Buenas noches. Estoy siguiendo con la exposición acerca de lo que es el sistema Last Planner System. Fue desarrollada por Glenn Bayer la metodología de planificación y control en la producción. A consecuencia, se busca maximizar el valor de lo que es el proceso constructivo y disminuir lo que es la variabilidad e incertidumbre dentro de lo que es el flujo de trabajo. Como se observa en la imagen, es un sistema en lo cual, como su mismo nombre dice, es del último planificador, en donde lo conforman todos los integrantes de obra. Incluye. Siguiente. Acerca de lo que es el enfoque del Last Planner System, este sistema surge para comprobar lo que son las fallas del sistema de la planificación tradicional, lo cual va a establecer lo que tendría que hacerse para poder concretizar lo que es un proyecto, lo cual podemos detallar como es un método para integrar lo que debería hacerse, lo que puede hacerse y lo que se hará, lo cual se representa en la imagen en la parte derecha. También podemos ver que lo que son los planificadores y ejecutores de las actividades deben primero identificar lo que se puede hacer y posteriormente acordar lo que se hará durante la semana. Siguiente. Acerca de lo que son los principios de trabajo del Last Planner System, entre los más principales tenemos lo que es crear un ambiente de trabajo amigable entre sus integrantes para un mejor desarrollo del proyecto. Reuniones rutinarias con los integrantes del equipo, como se observa en la imagen en la parte derecha, ahí se puede visualizar lo que es una reunión de todos los integrantes. El compromiso con todos los integrantes y también lo que es crear un ambiente colaborativo que es muy importante durante la implementación de este sistema. Siguiente. Ya acerca de lo que es la metodología del Last Planner System, vamos a dividirlo en cuatro teorías principales, por ejemplo, iniciando con lo que es el plan maestro, cuya función viene a ser proporcional a la coordinación de las partidas que incluye un proyecto, la cual debe realizarse con la información que materializa lo que son los objetos y las metas del proyecto. Como se observa en la imagen de la parte derecha, viene a ser lo que es el plan maestro, donde se observa lo que es el cronograma de general. La implementación se debe llevar a cabo utilizando alguna de las herramientas de planificación, la cual sea más cómoda para lo que es el programador. La sectorización de Last Planner es muy importante durante esta implementación. Se refiere a lo que es a la división del proyecto, y para luego su desarrollo de los diferentes sectores, como se observa en la imagen, la sectorización lo realizan en cinco, y la cual viene a ser, contiene partidas similares, como lo que es el metrado de columna. De esa manera se tiene que desarrollar la sectorización, la cual es muy importante para poder más adelante trabajar de una manera exitosa. Siguiente. Metodología de Last Planner System. Seguimos lo que es el plan de fases. Es una partición de lo que es el plan maestro que habíamos visto anteriormente, la cual se va a realizar en grupos de tarea, lo cual se tiene que ejecutar con una proximidad tanto lo que es en el tiempo y también lo que es el espacio. Como se observa en la imagen, se va a utilizar para su implementación, se utiliza lo que son los post-its, el cual mejora lo que es el trabajo de este sistema. Siguiente. Uno de los planes más importantes podría ser lo que, viene a ser lo que es el Luca Head, cuyo objetivo principal viene a ser lo que, controlar los flujos de trabajo, tales como lo que son la coordinación y también la organización de proveedores, diseño, recursos humanos, información, para poder lograr una producción sin convenientes, lo cual generalmente se hace entre cuatro a seis semanas, como se observa en la imagen, es de manera detallada que se realiza este plan y de acuerdo a esto es lo que se va a desarrollar en una, el sistema de Last Planner, ¿no? Siguiente. Algunas restricciones que se pueden encontrar durante lo que es el desarrollo del proyecto y el Luca Head viene a ser lo que es el diseño, el diseño, materiales, la falta de cancha, lo que es el mano de obra y también lo que son los equipos, las cuales cada uno de ellos tiene sus inconvenientes, ¿no? al momento de realizar. Siguiente. El plan a corto plazo es aquella etapa donde se muestra el mayor nivel de actividades detalladas antes de lo que es la ejecución respectiva. La implementación se da a conocer las actividades que van a efectuarse durante la semana, lo cual no deben tener restricciones para su ejecución y así impedirnos su avance. Como se observa en la imagen, es el plan semanal que se realiza una semana de una manera detallada, ¿no? que tiene que verse. Siguiente. Y por punto final viene a ser lo que es el porcentaje de plan cumplido, que es el PPC, la cual viene a ser un análisis de la confiabilidad, lo cual busca medir lo que es el avance del proyecto, ¿no? La cual no busca el avance del proyecto, al contrario, busca lo que es la efectividad, lo cual viene a ser la productividad, ¿no? durante lo que es la programación. Y la PPC se determina con el número de actividades programadas completas entre el número de tareas programadas, ¿no? Y este valor te da un porcentaje. Como se observa en la imagen, el porcentaje de nuestro trabajo, ¿no? del PNS, que es el porcentaje de no cumplimiento, que más adelante se va a detallar de una manera. Continuando con la exposición, vamos a pasar al desarrollo del trabajo de tesis, para lo cual vamos a dar a conocer los aspectos más importantes del proyecto. El nombre del proyecto es de la institución educativa primera número 338-63 de Mosubamba, se encuentra en el distrito de Santa Rosa en la provincia de La Mar y en el departamento de Ayacucho. En el cuadro podemos ver los costos parciales del proyecto o la preinversión, los costos totales del proyecto y la inversión que se detallan en el cuadro. Siguiente, educación educativa de Mosubamba funcionaba desde 1995 en locales provisionales, como se puede ver en la imagen. Debido a esto, el gobierno, junto con la municipal licitada de Santa Rosa, ha priorizado su ejecución de la infraestructura educativa y su equipamiento respectivo, debido a su demanda educativa y la limitada oferta de servicios educativos en la institución. Siguiente, los presupuestos estimados para la construcción de la estructura ascienden a 7.039.652 nuevos soles. El tiempo de ejecución fue de 8 meses inicialmente con la fecha de inicio el 26 de mayo de 2022 y teniendo como fecha final el 23 de diciembre de 2022. Siguiente, los fuentes de financiamiento principalmente fueron donaciones y transferencias tal como se puede ver en los cuadros con un monto aprobado con 7.039.652 es el monto total con el cual se ejecutó la obra. Como cualquier obra, esta obra tuvo algunas problemáticas durante su discusión las cuales han sido motivos para adicionales y ampliaciones de plazos. como podemos ver la primera problemática fue la variación de coordenadas en el vértice del predio con respecto a lo estipulado en los registros públicos con un escurrimiento de aproximadamente 18 metros. Esto ha generado que su conjunto de la topografía de terreno varíe con respecto al expediente técnico aprobado. La siguiente fue que el pendiente promedio de la institución educativa en dirección oeste era de 30.50% con las coordenadas estipuladas en los registros públicos y por ende el expediente técnico aprobado. Esta situación antes evidenciada ha llevado a evaluar las condiciones de sostenimiento con los muros de contención sin embargo la variación de las coordenadas en cada uno de los vértices del predio según lo precisada en los antecedentes. Siguiente Acá tenemos el presupuesto del adicional de las problemáticas antes mencionadas por ejemplo tenemos el monto original con 6 millones los deductivos vinculantes con 2 millones y las partes nuevas como los muros de contención debido a incompatibilidad de los planos de 1.700.000 y las nuevas partidas de graderías escaleras y rampas que faltaban en la obra las partidas nuevas obras exteriores el presupuesto actual vigente de 6.800.000 estos adicionales y deductivos tuvo una incidencia de 0.88% en en el presupuesto general en la cual con la cual estaba el expediente técnico debido a estas problemáticas la obra tuvo un retraso y ahora con la nueva ejecución el tiempo va a ser 104 días calendarios siguiente va a continuar mi compañero bueno para hablar del sistema las planer netamente se va a hacer la exposición de la implementación como es que se ha implementado esta filosofía a la obra a la obra número 3.873 se ha implementado en tres fases fase 1 inducción fase 2 aplicación del sistema las plan existen y la fase 3 que es la evaluación en esta diapositiva se ha resumido todo lo que se ha aplicado por ejemplo en la fase 1 como primer paso tenemos la evaluación actual de la obra obviamente nosotros tenemos que evaluar cómo es que se está encontrando la obra para poder tomar decisiones seguido de ello como se está implementando un nuevo sistema se ha hecho la correcta capacitación al personal de obrero mediante diapositivas proyecciones así etc ¿para qué se hace la capacitación? se hace para poder identificar los procesos y las responsabilidades para realizar los obreros las correctas funciones de este nuevo sistema las planas y así poder elaborar el cronograma final y el tren de avance con esto nosotros vamos a garantizar que nuestro la aplicación no tenga más retraso en la fase 2 se hace netamente lo que es el sistema las planas se habla del plan maestro se habla del LUCAGET se realiza en el LUCAGET se hace el análisis de las restricciones y también se hace la reunión semanal en esta reunión que más adelante se va a tocar y en la fase 3 se hace la evaluación mediante el PPC y el plan de no cumplimiento siguiente una de las en la fase de inducción se hace una se hace una capacitación a los obreros que es lo que en teoría se ha explicado pero acá por ejemplo tenemos una de las más importantes es la breve explicación del link que es una filosofía para reducir las actividades que no generan valor por ejemplo en el principio del link construcción tenemos que identificar el valor que no genera que no genera valor también identificar la cadena de valor como también crear el flujo establecer la planificación pool y la mejora continua que es la fase final también tenemos una de las capacitaciones explicar al personal obrero sobre la pérdida y valor donde se hace la explicación sobre las actividades que generan valor y las que generan pérdida por ejemplo tenemos el trabajo productivo trabajo contributorio y trabajo no contributorio donde el trabajo no contributorio es como decir las pérdidas y estas pérdidas como se generan por por esperas por ejemplo ahí tenemos esperas descansos trabajos rehechos viajes no bien ya ahora para poder aplicar esto nosotros tenemos que sectorizar el proyecto se hace una sectorización tanto horizontal como vertical en lo posible se tiene que hacer una sectorización con áreas aproximadas ¿no? ¿para qué? para poder así nosotros generar nuestro tren de aprendizaje y con esto nosotros tener una mejor productividad siguiente ya ahora en la planificación full system no es más que se va a planificar tanto en el plan maestro en el Ucajet en el plan semanal y en la mejora continua como por ejemplo que se debería hacer se puede hacer se hará y se hizo siguiente ya en la fase 2 tenemos la aplicación del sistema las planes system aquí se va a explicar cómo es que trabaja este sistema ¿no? en el plan maestro en el Ucajet en el plan semanal y en la mejora continua siguiente por ejemplo en el plan maestro ¿qué es lo que se tiene que planificar o o en el plan maestro nosotros nos establecemos hitos ¿no? tanto de inicio como de fin nos ponemos fechas por ejemplo si nosotros queremos este se puede decir ¿no? trabajos preliminares se tiene que poner fecha de inicio y se tiene que poner fecha de fin siguiente ya en la implementación del Ucajet nosotros tenemos que proyectarnos en este caso se está trabajando con cuatro semanas puede ser también tres o cinco así nosotros estamos proyectándonos lo que tenemos que hacer en estas cuatro semanas lo que tenemos se tiene que cumplir tanto partidas como requerimientos no solamente serían las partidas también se tienen que hacer los requerimientos para poder cumplir la meta ¿no? bien en el plan semanal se hará ¿no? en este caso se hace la planificación semanal ¿no? y aún todavía no tenemos como este los datos ¿no? este que el porcentaje que se ha avanzado en la obra en este plan semanal simplemente tenemos la planificación como tal ¿no? de la semana siguiente bien y en la mejora continua es lo que se realiza ¿no? se realiza las partidas que se ha hecho por ejemplo ahí podemos observar que se han realizado otras al 100% y otras que no se han cumplido y estas que no se han cumplido ya pueden ser por motivos de repente que en la obra ha hecho lluvia que no se ha podido avanzar ¿no? y en la fase 3 tenemos la evaluación ¿no? ¿cómo es que nosotros evaluamos si nuestro sistema la implementación del sistema está yendo bien o está yendo mal ¿no? si nosotros hacemos una comparativa con el sistema tradicional nosotros haríamos bueno este veríamos el avance de con la curva S ¿no? en este caso no en este caso se hace con el PPC ¿no? donde que si nosotros tenemos un mayor a este a un 70% quiere decir que quiere decir que este la planificación se está haciendo correctamente ¿no? como se puede observar en la imagen hay casos en que no se ha pasado el 70% y eso ¿cómo nosotros este mejoramos esa parte ¿no? para eso tenemos nuestro PNC que es el porcentaje de no cumplimiento donde nosotros podemos este analizar esas restricciones para poder mejorarlo ¿no? así a la siguiente programación por ejemplo tenemos ahí puede ser por mano de obra puede ser por la planificación o puede ser el clima o materiales ¿no? que no llegaron a tiempo y por último tenemos las reuniones semanales estas reuniones semanales tiene dos propósitos importantes ¿no? uno que es la revisión de los resultados de la semana anterior que ya se está haciendo la que ya se hizo y dos que tiene el planteamiento el programa para los siguientes periodos se hace una nueva planificación para los siguientes partidos ¿no? se siente ¿qué le pasa al compañero? Continuando con la exposición anteriormente ya ya se había planteado nuestras hipótesis con respecto a la aplicación del sistema las planner al proyecto en mención ¿no? respecto a nuestra hipótesis general este una vez realizado todo el proceso de la aplicación hemos observado que la mejora fue bastante significativo ¿no? en lo que es por ejemplo en lo que es la coordinación y comunicación entre todos los participantes del proyecto y equipos se ha mejorado bastante lo cual conlleva pues a una mayor agilidad en cuanto a la resolución de los problemas que se presentan en nuestra planificación por ejemplo en las planificaciones semanales que se hicieron para poder avanzar siempre hubo ciertos problemas entonces con este sistema pues el hecho de que haya mayor comunicación hace que los problemas se resuelvan rápido ¿no? ya en cuanto a las hipótesis específicas en cuanto a la hipótesis específica número uno pues se encontró que la implementación de este sistema ha llevado a una planificación más precisa es decir que al hacer nosotros nuestras planificaciones semanales podemos seguir de podemos estar al tanto de la secuencia de las partidas ¿no? lo cual pues conlleva que no haya un desfase del cronograma por ejemplo en cuanto a la hipótesis específica número dos a ver se ha observado una mejora sustancial en la asignación de recursos y estimación de tiempos gracias a la implementación estos el hecho de nosotros tener a la mano y estar ahí continuo con las partidas ya planificadas hace pues que toda la asignación de los recursos y todo ello de acuerdo a cada partida sea más efectivo y bueno todo esto concluimos que pues ha sido hemos logrado ¿no? fue bastante adaptable a la realidad en cuanto a la hipótesis específica número tres habíamos mencionado de forma general que la comunicación y coordinación había sido bastante significativo y pues esto conlleva a tomar decisiones de manera oportuna para nosotros poder resolver problemas que se pudieran presentar en cuanto a las planificaciones semanales o mensuales para evitar así posibles retrasos durante la implementación del sistema se identificaron dificultades a la resistencia de cambio es decir la gente como es un sistema no tan nuevo pero en nuestra localidad no está siendo tan aplicada aún las personas aún como que tienen cierta resistencia generalmente están acostumbrados a los sistemas tradicionales entonces simplemente es cuestión de capacitarles bien estar ahí hacer que este nuevo sistema va a ser que mejore bastante el trabajo no entonces solo es cuestión de persistencia y pues va a haber grandes cambios bueno podemos decir que la implementación del sistema las planer pues ha tenido un impacto bastante positivo y significativo en la eficiencia durante la ejecución de la institución educativa primaria en Mosobamba la Mara y el 823 le paso a mi compañero gracias por el pase compañero talía comenzando con la comenzación de las conclusiones y recomendaciones mediante esta implementación de las planer cifras en la obra de Mosobamba describimos las conclusiones y también las recomendaciones sugerencias que se podrían aplicar para otros proyectos a futuro y mediante esta se acerca de la filosofía de las planer cifras se nutre cada vez más claro acá tenemos la imagen del lomo del cliente técnico del cual nos basaremos para hacer esta implementación del sistema de las planer cifras usaremos esta implementación de las planer cifras que viene de Lean es una metodología que es netamente empresarial pero tiene una herramienta que es netamente de aguas constructivas y también otras como es el Lean que es netamente procesos constructivos o el Chrome Common o Smart ok siguiente ok la conclusión fundamental o la medular sería que es viable la aplicación de LPC o las planer cifras en obras de construcción civil como la construcción de este colegio debido a que ofrece herramientas para su aplicación y entendimiento asegurando el cumplimiento de los objetivos trazados por ello alcanzando la propiedad y optimización de los resultados de la obra se aplicó a tres fases de esta metodología los cuales son el plan maestro y el plan semanal y se autorizamos se aplica tres fases fundamentales en esta metodología que es el plan maestro el cual nos guiaremos nuestro cronograma valorizado el UKG el cual es una recopilación semanal o no de tres semanas a seis de tres semanas a seis semanas el cual guiaremos las partidas el cual desarrollaremos de acuerdo a sus fechas de estas sacaremos una parte que es el plan semanal eso es muy importante dado que el plan semanal nos va a dar el plan de gestión o el diagrama de gestión el cual que nos dará la confiabilidad y que es la confiabilidad la confiabilidad es la cantidad o de actividades o partidas que hicimos o que nos tracemos para poder lograrlo en una determinada fecha y el cual nos va a decir si estamos yendo bien o estamos yendo mal al inicio generalmente es un poco malo porque es un inicio de obras pero las ventajas es que los obreros están motivados de eso debemos de lograr provecho también es importante también sacarnos el análisis de causas de cumplimientos o medidas correctivas el cual se encuentra en el LUCAGET que ya mencionamos anteriormente el cual nos tenemos que trazar al final de nuestro LUCAGET el cual tomamos en esta ocasión de cuatro semanas que puede ser de tres a seis y en el cual debemos de trazar nuestro cumplimiento si es sí o no y si es que es algo negativo tenemos que trazar nuestros comentarios por qué sucedió sobre ello y tratar nuestra medida correctiva en un caso aleatorio sería por ejemplo de los materiales que es un desastrecimiento de materiales debido al derrumbe en un tutumbado que es una zona muy accidentada y muy frecuente los derrumbes y qué medida correctiva usaríamos destinar al personal a trabajar otras partidas las cuales no afecten no afecten la partida no afecten el planteamiento de la obra recomendaciones aplicar el sistema de las plazas necesitas lo más difícil será en el personal haciendo un reto dificultoso mantener el compromiso de todos ingenieros obreros absolutamente todos si no es lo más complicado a la hora de mantener este modelo pero logrará con ayuda de todos se logrará mejorar continuamente la semana podemos ver anteriormente en las imágenes en la oficina cómo se hacen los planes de espacios las cuales cada uno de los obreros entre todos tenemos que lograrlo para hacer esto porque en sí el sistema de las plazas necesitas es la unión es la cooperación entre todos para poder lograr la optimización que es lo fundamental en este tipo de proyectos también como comentario final se recomienda también la aplicación en toda la etapa de la obra debido a que nosotros nos centramos en pocas etapas tomamos partidas las cuales simplemente van de una a cuatro semanas las partidas más críticas que son esas y de ahí nosotros trabajamos todo el desarrollo y por eso y tenemos que después en sí de ahí generalizamos se recomienda trabajar todo el proceso todo el proceso de la etapa de la obra de inicio a fin eso ya ahí sería la imagen de la obra del colegio de Mosobamba que se encuentra en Ayacucho y ya terminamos esto sería todo en participación si la autoridad de la compañera salió en algo eso sería todo muchas gracias a todos por su atención gracias